Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos caminando, un programa que transita por distintas músicas Realizado por las y los profesores del Colegio Marista Marcelino Champañat En el 102.9 FM Hola queridas y queridos niños, espero se encuentren muy bien en sus casas Aquí estamos una vez más en su espacio favorito Vamos caminando, un programa que transita hacia distintas músicas Estamos en el 102.9 FM Radio Marcelino Champañat Y también a través del canal de Youtube de nuestro colegio Profesora, ¿por qué el día de ayer fue feriado? El 12 de octubre se recuerda un hecho que cambió el destino del continente americano Un 12 de octubre pero de 1492 llegó Cristóbal Colón Desde allí empezó a llegar gente de España Y se inició una invasión en nuestro continente Las invasiones no son precisamente pacíficas Son agresivas, son violentas Sin embargo fue un proceso tan largo Que se generó un mestizaje entre las personas que habitaban inicialmente el continente americano Y quienes comenzaron a llegar Entonces habitualmente en todos los colegios se celebra como el encuentro de los dos mundos Del mundo de los pueblos originarios de nuestro continente Y de la cultura no solo española sino europea Entonces el día de hoy vamos a apreciar muchas músicas Que nos permiten evidenciar esta mezcla Durante algunos programas también conoceremos músicas de distintos países de Latinoamérica Y veremos semejanzas y diferencias Entonces el día de hoy vamos a apreciar músicas latinoamericanas De tradición oral y popular Vamos a partir este recorrido musical Que evidencia el encuentro de dos mundos Con una zamba argentina La zamba es una danza que se da en el norte de Argentina Y que, bueno, se canta en español Ya eso es un indicio La lengua española fue parte de lo que se quedó en este continente De la cultura de la península ibérica Entonces la zamba es un ritmo lento, cadencioso Y es una danza que se baila con un pañuelo A continuación escucharemos del conjunto musical canticuénticos La zamba para aprender a caminar Profesora, nosotros aprendemos a caminar cuando somos bebés Exactamente Pero no siempre recordamos ese momento Ni pensamos en que algo que parece tan automático Costó tiempo y esfuerzo aprender a hacerlo Así que escuchemos esta hermosa zamba Para aprender a caminar Presten atención Ande con cuidado Pise suavecito mientras crece la confianza Y un camino nuevo despertando irá Pise suavecito mientras crece la confianza Y un camino nuevo despertando irá En el día a día En el día a día pise como si bailara Siguiendo los sueños que usted eligió soñar Pero si el camino se oscurece la confianza Pero si el camino se oscurece de injusticia Tendrá que aprender también a zapatear Suelte la confianza Suelte la confianza Suelte le rienda su andar Pise suavecito mientras crece la confianza Y un camino nuevo despertando irá 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 Y otro camino moverán empezar. Si es que usted decide caminar en compañía, siga sin reparos lo que manda el corazón. Riegue los senderos con paciencia y con ternura, que el amor se cuida igual que toda flor. Riegue los senderos con paciencia y con ternura, que el amor se cuida igual que toda flor. Suelte de rienda su andar, mirando dónde pisar, porque cada paso va dejando una huellita, que será el camino de quien viene atrás. Porque cada paso va dejando una huellita, que será el camino de quien viene atrás. Qué hermosa canción acabamos de escuchar aquí en el 102.9 FM Radio Marcelino Champañat. Estamos en el programa Vamos Caminando, que nos indicamos al comienzo que el día de hoy está dedicado para estudiantes de segundo, tercero y cuarto básico de nuestro colegio. En esta zamba para caminar hay una parte que a mí me parece preciosa y que no debiéramos olvidar. Dice, voy a leer lo siguiente aquí. En el día a día pise como si bailara, siguiendo los sueños que usted eligió soñar. Pero si el camino se oscurece de injusticia, tendrá que aprender a zapatear. Es curioso, la danza se baile también tiene instancias de zapateo. Y qué hermoso mensaje nos deja el grupo Canticuénticos. Aquí, bueno, yo estoy tomando mate. El mate lo asociamos habitualmente a la cultura de Argentina y esta hierba se produce en el sector del río Paraná y precisamente a través de los procesos migratorios se extendió su uso incluso hasta acá, Chile. Entonces, continuamos el día de hoy recordando lo que sucedió un 12 de octubre de 1492. ¿Qué pasó ese día? Sí, llegó Cristóbal Colón a nuestro continente y se produjo este encuentro de dos mundos. Ahora nos vamos a ir un poquito más al norte y hacia el Atlántico. Nos vamos a ir a Brasil. Vamos a escuchar una pieza vocal. Ustedes se van a dar cuenta que no hay instrumentos musicales sonando, pero es posible que igual el oído los engañe y ustedes escuchen algunos instrumentos. Para quienes nos van a ver a través del canal de YouTube notarán que todo lo que se escucha está producido por la voz. Recuerden que la voz es el primer instrumento musical que tenemos a nuestra disposición. Hablo de la canción Samba Lele y vamos a escuchar una versión del grupo llamado Barbatuqués. Si estuviéramos en clases, de seguro podríamos aprender esta canción que está en portugués. Profesora, ¿y no podemos aprender esta canción ahora? Usted puede aprender esta canción, por supuesto. Escúchela varias veces utilizando el video de nuestro canal de YouTube. Entonces, Samba Lele del grupo Barbatuqués. Presten atención. La comunidadra. Yuc Ross Schau. Duy de los deportes. Guajaja. Desargan, duhype autoensibund um др Lim, embaraz, duhype autoensibund. Dès, duhype autoensibund um baiting, visits homies y hearing a stream. Sudusion del grupo Barbatuqués y J shrugando sus definitiones de alta forma оставía. Samba lele precisaba, pide unas buenas lampadas Samba, samba, samba lele, samba, samba, samba la la Samba, samba, samba lele, pisa en la barra de la playa Olhe morena bonita, como es que se enamora Pue un lancillo en el bolso y deja la puntilla de fuera Samba, samba, samba lele, samba, samba, samba la la Samba, samba, samba lele, pisa en la barra de la playa Olhe morena bonita, como es que se cozinha Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha Samba, samba, samba lele, samba, samba, samba la la Samba, samba, samba lele, pisa en la barra de la playa Samba, 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 samba lele, samba, samba, samba la la Samba, 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 samba lele, pisa en la barra de la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No son instrumentos físicos Fueron todos sonidos emitidos por la voz humana Interesante propuesta, ¿no? Si les gustó, vayan al canal de YouTube Busquen este video Y reproduzcanlo varias veces para poder aprenderse esta canción Profesores, si me confundo con la letra Pueden escribirme al correo que aparece aquí en pantalla Y que se los puedo decir también a la gente de la radio Denisse, arroba, cmch.maristas.cl D-E-N-I-S-S-E Denisse, arroba, cmch.maristas.cl Ustedes me escriben si les interesa la canción y yo les mando la letra Para finalizar este programa Vamos a disfrutar de música de Uruguay En Uruguay hay una tradición muy bonita Que tiene que ver con el festival de verano que se hace en ese país Particularmente en la ciudad de Montevideo Hay una agrupación bastante entretenida que se organiza en Uruguay Que son las murgas Las murgas son una especie de coro popular Y de hecho, si uno escucha una murga por primera vez Suena como un coro con voces de quienes cantan en un estadio Esa es la sensación que genera la murga uruguaya Y bueno, la murga uruguaya tiene muchos elementos del teatro Tiene muchos elementos de la gestualidad del teatro Ustedes, bueno, ahora que les voy a mostrar algo de murga uruguaya Van a poder notar que el maquillaje es muy expresivo Las ropas son muy coloridas Y bueno, lo entretenido de los festivales de verano Que se dan en Montevideo Es que se generan distintos tablados Que son una especie de teatro al aire libre Y estos teatros se dan como si se dieran acá en Chile En las juntas de vecinos En cualquier lugar de la ciudad hay tablados Y llegan las murgas haciendo una especie de gira nocturna Para poder presentar sus canciones Las canciones de las murgas habitualmente se basan en canciones populares Cambiándole la letra para poder hacerlas más chistosas Más reflexivas, más irónicas Tiene distintos matices la música de las murgas Lo que escucharemos a continuación es lo que se les llama una retirada Quiere decir que es la última canción que canta la murga Antes de terminar su presentación Esta retirada fue del año 2018 Y la canta la murga La Mojigata Para quienes nos ven en el canal de YouTube Quiero que presten atención a la forma de la vestimenta Del maquillaje La forma en que se mueve Cómo se da el acompañamiento de la percusión De la guitarra Quiero que vean a través de YouTube Todos esos elementos Y para quienes nos escuchan por radio Por supuesto Presten atención sobre todo a las voces Que por mucho que tengan un timbre Insisto, muy similar al canto del estadio En un partido de fútbol Son voces que se ensamblan muy bien Y se afinan muy bien Así que finalizamos este programa Con la retirada de la murga La Mojigata Presten atención ¿Quién anda ahí? ¿A dónde va este canto? ¿Quién anda ahí? Un pensamiento hace algún tiempo Enmudeció Perdido en lo profundo Como la sombra de algo Que hay que recordar Que en mí hoy De todo el mundo Viva a pedirme que lo cante Yo no sé Si puedo y quiero hacerlo Un pensamiento que no encuentro Y que quizás Solo quiero perderlo Otras ideas empezaron a llegar Ante presentimientos Trimidamente transforman nuestro pensar Nos cambian desde adentro Van contagiándose de un tiempo y un lugar Donde antes fueron nuevas Van agotándose y se van quedando atrás Siendo lo que uno espera Y quiero dar Y quiero tus Y te lo que uno Ver vacilar Por ver Que el niño Que el niño Carnavalero Ver vacílar Mi tenue luz Tan convencido voy de que yo solo soy Un ser aislado de otros seres tan pequeños Es lo que el mundo no depende de mi acción Voy demorándome por culpa de un mal suelo Hoy llegué tarde y ya me arde esta cuestión Donde yo falte quiera aún no soy responsable Hoy puede ser esta nuestra última actuación O la primera de un proyecto inolvidable Y es que son tantos dilemas Que inventar algo que cantar ya es cosa buena Mi campo, mi duda Cuanto más fuerte más debilidad de duda Aprendí a escuchar Darle voz al otro Que no se animó Que la vio pasar Y lo que pasó Pasó de bobera A lo que queda venir No alcanza el tiempo que quedó atrás Grite la cuestión De andar sin misterio De tomar en serio Lo de disfrutar De querer sumar Y compartir camino De un instante repentino Que se vuelva forma de andar Por eso anda por ahí Lo que queda por jugar Por eso anda por acá Aquella otra realidad Es para reconstruir Todo lo que camine No hay nada que concluir Es solo de imaginar Una y otra vez Se encuentra una canción Se encienden las ideas Siento el carnaval Y puedo hacerlo yo Lo puede hacer cualquiera Pensar, cantar, ensayo y error La vida entera y la canción Una y otra vez Se encuentra una canción Se encienden las ideas Siento el carnaval Y puedo hacerlo yo Lo puede hacer cualquiera Pensar, cantar, ensayo y error La vida entera y la canción Una y otra vez Se encuentra una canción Les mando un abrazo a la distancia Cuídense mucho Y nos vemos en una próxima oportunidad Que estén bien ¡Chao! Aquí se respira lucha Vamos caminando Yo canto porque se escucha ¡Vamos a la distancia! ¡Vamos a la distancia! ¡Vamos a la distancia! ¡Vamos a la distancia! ¡Vamos a la distancia!